El martes pasado se hizo la licitación pública abierta, participaron un buen número de empresas constructoras, hoy se está en la junta de aclaraciones, será adjudicada en esta misma semana el ganador de esa licitación y en un plazo más o menos de 20 días será otorgada la adjudicación al constructor y podrá colocarse la primera piedra seguramente en la primera quincena de diciembre. Ya se ve ahora sí, se cumplió después de más de un año la liberación de los primeros 492 millones de pesos para obra civil. Una vez que haya el avance del 40% se solicitarán los 550 millones, 540 millones restantes para equipamiento. Se espera que en el gobierno del presidente Peña Nieto esta obra pueda quedar concluida, lo cual sería un enorme logro de la administración del ciudadano Quirín Ordaz Coppel, que ha sido el principal impulsor de esta magna obra.